¡Suscríbete! ¡Múdraba! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¿Eh? Y la próxima vez que te vea con unos pantalonsitos de tiro bajo y no te cremitas la ucha te reviento. ¿Te ha quedado claro? Porque vale, yo he podido ser una cabra loca toda mi vida. Pero a partir de ahora se acabó. Se acabaron las Angelinas, Yoli, y se acabó hacer la vista gorda. A partir de ahora los tofais de fantasía los protagoniza mi pelirroja. Mi novia, la que va a ser mi mujer, porque lo he elegido yo. Y si tengo que renunciar a cualquier cosa, pues renuncio. ¡Vete a tomar por culo, papi! ¡Vete a tomar por culo! ¡Que estás tarada! ¡Que tú no estás bien de la cabeza! ¡Pepi, no estás bien! ¡Ni tú tampoco! ¡Me necesitáis una terapia de pareja! ¡Dios mío, ¿por qué no me podré rodear yo de que esté normal? Tarada. Tarada, tú eres... 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 Gracias.